Muy bien, pues gracias por estar acá para estas actividades, vamos a trabajar una enseñanza metafísica correspondiente pues al amor, el tercer aspecto de la vida. Nuestra vida requiere de plenitud, o sea nosotros necesitamos desarrollar nuestra vida a plenitud. En metafísica el éxito no es ni la salud, ni el dinero, ni el amor. ¿Qué pasó ahí? Entonces, ¿qué es? Salud, dinero, amor, pureza, transmutación, inteligencia y voluntad o iniciativa. Necesitamos siete componentes, en este caso nuestra vida, para que se pueda vivir a plenitud. Y por supuesto, el aspecto amor es de los que más se necesitan porque son los que más nos atañen acá. En realidad, ese es el ejercicio de nuestra existencia. Cuando nosotros nos manifestamos y cuando el amor, en este caso que es metafísico completamente, lo empezamos a manifestar, es en realidad cuando empezamos a cumplir con nuestra misión acá en este planeta. ¿Qué quiere decir hacer el amor? Pues ustedes saben, si no hubieran hecho el amor sus papás, no estarían aquí. Si en realidad todo el producto de nuestra vida es producto del amor, por amor vinimos y por amor nos vamos a ir. Todas nuestras interacciones tienen que estar llenas de amor, por supuesto. Esto hay que entenderlo muy bien porque el amor no es un sentimiento. El amor sí implica buena voluntad o buscar el bien de la otra persona. El amor sí implica servir, trabajar y demás. Pero el amor, sobre todo, es una determinación a hacer el bien, a que eso perdura, que gane y digamoslo así. En metafísica, amor es acción. ¿Cómo es el decreto? Amor es acción. O sea, quien ama está activo, hace cosas. Quien ama, hay personas que aman su trabajo y están motivados y van a su trabajo todos los días, aman su trabajo y ese trabajo los mantiene activos. Una persona ama a su pareja y esa persona pues busca que su relación perdure, se entrelasca, digamos así, se vaya tejiendo. Ustedes saben, pues que las relaciones no son nada más de, ah pues ya, tengo y ya ahí está bien. Sino que eso se va tejiendo día con día, ¿verdad? Nuestras interacciones diarias. O sea, amor es acción, actividad muy importante, actividad por supuesto inteligente, actividad equilibrada, actividad en este caso pues una actividad superior. En este estudio pues estamos profundizando en el todo, por supuesto agarrando parte por parte en ese universo tan vasto que tenemos y viendo todas las cualidades y las posibilidades y analizando, estudiando, viendo las cualidades de la vida. Todo tiene ciencia en la vida y cuando nosotros aplicamos en este caso la ciencia de la propia vida pues nos va bien. Eso es justamente porque nos conectamos con la vida. Hay momentos así en nuestra existencia cuando decimos, ¿sabes qué? Me levanté con el pie derecho, todo funcionó, estuvo todo padrísimo y demás. Y eso no responde a la suerte, es que en realidad nos conectamos con la fuente de vida, hicimos algún contacto. Ya vamos a ver que es muy sencillo realizar el contacto. ¿Por qué? Porque eso sucede con nuestro pensamiento, con nuestro sentimiento, con nuestras palabras y acciones. Y entonces ahí están los cuatro elementos, ¿verdad? De un metafísico. El estudio, diario, los decretos diarios, la meditación diaria y la oración científica diaria. Ya se lo saben, ¿verdad? Número uno, a ver, ¿se lo saben sí o no? ¿Se los quieren aprender? A ver, ¿número uno? Estudio, entonces sí se los saben. ¿Número dos? El decreto. ¿Número tres? Meditación. ¿Y número cuatro? Ok, todos los días debemos darle un tiempo al estudio. Aquí estamos reunidos y tenemos el propósito de estudio. Pero en casa leer un párrafo de nuestro libro que estemos, en este caso, estudiando, de algún libro espiritual que nos conecte con ese plano, ¿verdad? Recuerde que los libros espirituales no conectan con problemas. No son para hablar de crisis, cifras, peligros, ni nada de eso. Los libros espirituales o de metafísica, en realidad nos conectan con un ámbito superior. Te dejan en paz cuando los lees. No presagian nada negativo, al contrario, te ayudan a comprender y a positivarlo todo. Número dos, el decreto. Muy importante decretar, así como lo hicimos. Ya tienen su tarea para diario, el tratamiento para desarrollar amor divino. Chicos y chicas, ustedes saben qué pasa en la civilización hoy por hoy, ¿verdad? En Culiacán Beach, en México Beach y en todo el mundo Beach, el mundo necesita muchos agentes del amor divino. Personas que estén trabajando con su decreto, con su pensamiento y en lugar de pensar en división, pensar en unión. En lugar de estar pensando cómo hacerle la malora a alguien, están pensando cómo beneficiarle. Y eso por supuesto requiere un trabajo, porque si no, pues el asunto es que ya prácticamente es todos contra todos, ¿verdad? El pobre contra el rico, el rico contra el pobre, el flaco contra el alto, el gordo contra el flaco, ¿verdad? El chaparro contra el alto, el muerto contra el vivo, Batman contra el guasón, el santo contra las momias del Guanajuato, las mujeres contra los hombres, los de una religión contra las otras, los del norte contra el sur, los de los negros contra los blancos. Y luego, como diría el buki, ¿a dónde vamos a parar? Ya no sé, está comprobado que eso no sirve para nada. Todas las teorías, todas las teorías económicas, políticas, sociales, lo que ustedes quieran, ha comprobado no servirnos. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Más brecha, o sea, más conflicto, más contraposición, ¿verdad? Se necesita en este caso aplicar lo que efectivamente dijo Jesús hace más de dos mil años. Hay que voltear la otra mejilla. Aménselos unos a los otros, también dijo, y aménse como yo los he amado. Entonces, eso requiere reflexión todavía mayor. Simplemente si pudiéramos eso en práctica, que lo dejó en una máxima muy padrísima, ¿verdad? Haz con los demás como quieres que hagan contigo. Entonces, si quieres que te traten bien, trata bien. Si quieres que te besen, besa. Si quieres que sean generosos contigo, sé generoso. Es la máxima y esa regla no ha cambiado en dos mil años porque se basa en leyes, se basa en los principios universales que nosotros debemos de conocer. Y eso es justamente, la vida es justa siempre. La vida se encarga de que cada quien reciba de acuerdo al cumplimiento de esas leyes dentro de sí. Entonces, por supuesto, para eso es que hacemos todo este estudio. Nosotros vamos avanzando ahora dentro de los aspectos de Dios o los aspectos de la totalidad de la vida. La vida es la totalidad, ¿verdad? En la cual nosotros estamos inmersos y esa vida tiene siete aspectos. Cuando esa vida naturalmente es fortaleza, sabiduría, amor, pureza, ciencia, devoción y perdón. Piensen ustedes que naturalmente este mundo, antes de que llegáramos y después de que nos vayamos, va a seguir existiendo, va a seguir corriendo, la noche va a seguirle al día, el día a la noche y vamos a seguir avanzando dentro de… o el mundo va a seguir existiendo, tiene leyes como… es totalmente bondadoso, tiene fortaleza. Ustedes han visto el oleaje que rompe ahí en los océanos, en las costas. Ustedes han visto erupciones volcánicas, nada más en la televisión, ¿verdad? Porque si no, no estarían aquí. Han visto todo ese poder que tiene el mundo o que tiene la naturaleza. La vida también es sabia. La vida tiene su propia inteligencia y su propia facultad regenerativa. La vida en este caso tiene el amor. Nosotros estamos acá. ¿Y quién ha pagado derecho de piso en la tierra? Y yo quizás ya se los pregunté, pero se los vuelvo a preguntar a ver si hay alguien que ya se sabe la respuesta. En nuestra vida, desde que hemos nacido, ¿quién es el ser que más nos ha amado? ¿Quién es el ser que más nos ha amado y más nos ama desde que nacimos? Levanten la mano. Ella dice que es su propio ser. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? ¿Cómo? Dios interno. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Se rinden? Bueno, pues no es tan mal, ¿verdad? Pero la verdad es que ustedes son muy metafísicas, ya casi casi muy espirituales. Yo soy más, más de acá, ¿verdad? Más físico. Y el punto es que el ser que más nos ha amado y que nos ama es la tierra. ¿Cuál es la tierra? Evidentemente. Porque quien te ama, te quiere, te atrae, te procura, te cuida. Y hay una ley que es la ley del amor y es la ley de la gravedad. Nadie, más bien la tierra, al contrario, te ama tanto que te mantiene acá y te da un hogar y te da alimento y te da agua y te da vestido y te mantiene. Y en realidad, la tierra es un ser de puro amor y hay veces que nosotros nada más le pisamos, le zapateamos, le escupimos y la tierra nos inmuta, no deja de ayudarnos, de ser beneficiosa con nosotros. Entonces, la vida naturalmente es amor, en este caso, la tierra es por supuesto un ser superior a nosotros. Que al ser superior, nos rinde servicio a los menores. Como decía Jesús, ¿verdad? Quien quiera hacerse mayor entre vosotros, que sirva a los menores, ¿verdad? Que sirva a los demás. Y esa es una regla inminente en nuestra vida y es justamente una regla, es una ley del amor. Ese amor al que se refiere Jesús, de amense como yo los he amado, es un amor por supuesto superior, es un amor beneficioso, es un amor que no es egoísta, es un amor que sirve, que ayuda, que educa, que da esperanza, que da fe, que nos pone en un plano superior. Y esa es así como nosotros debemos de ser en nuestro sitio, en nuestra vida, en nuestro mundo, en lo más posible. Hay muchos casos de justamente seguidores de Jesús o estudiantes de Jesús, que con el paso de los siglos fueron descubriendo esa máxima. Como por ejemplo, Francisco de Asís, donde él era un chico que no tenía ninguna afiliación espiritual, religiosa, pero de pronto se enamoró de Jesús, dijo quiero ser como Jesús. Y en esos tiempos segregaban a los leprosos, los mantenían en las afueras de los pueblos justamente por su padecimiento. Y entonces eso era lo que más repudiaba Francisco antes de empezar pues esa vida espiritual. Y en algún punto se volvió a topar con un leproso, que estaba a las orillas de un río, bañándose. Y Francisco con todo el autoconocimiento que tenía de sí mismo y sabiendo que eso era lo que más rechazaba él en la vida, los leprosos y esa cuestión y demás, tomó, se acercó al leproso y empezó con la esponja, con el trapito que él se estaba tallando, empezarle a tallar sus llaguitas. Francisco empezó de los pies a la cabeza, ya saben, así como que no viendo, porque a los leprosos se les hacían llagas. Y esas llagas, pues así, eran como burbujitas, donde sale pus. Y la pus, digamos que, no huele muy bonito que digamos. Pero entonces Francisco empezó así, de los pies a la cabeza, y cuando llegó a la cabeza, porque no lo estaba viendo hasta que pudo llegar ahí, era Jesús. Encontró a Jesús a través de esa, esa experiencia, de afrontar, en este caso, lo que más él rechazaba, o de tratar de amar lo que más le costaba trabajo. En otra historia, otra persona, un soldado romano, justamente se encuentra, se llamaba Martín, ¿verdad? Se encuentra a un, una persona en la calle, una persona en situación de calle, prácticamente de invierno, y estaba el frío velando ya por esos tiempos, y lo encontró, y a pesar de no ser ni de su imperio, era de otra raza, de otro país, de otra cuestión, él ha tomado su espada, se ha cortado su capa, y se le entregó, a este hombre desvalido, en este caso, en situación de calle. y cuando vio, era Jesús, ese hombre de la calle, era la forma, justamente, en que, justamente, estos hombres, pudieron amar, como Jesús amó, en algún momento, ¿verdad? protegiendo a los desfavorecidos, ayudando, sirviendo, afrontando situaciones, ¿verdad? Luego pasó que este hombre, bueno, por azares de la vida, se volvió, justamente, un obispo, en Francia, y es justamente, conocido ahora, como San Martín, obispo de Tours, San Martín Caballero, digamos, o San Martín Obispo de Tours, exactamente, es el mismo, pero ya en su función, ahora de, pues si, de una persona, en este caso, como un servidor, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ya vamos viendo, pues que estas cualidades, pues son acciones, no son, obviamente, hay que llenarse de esto, interiormente, para poder después, proyectarlo, porque no podemos dar amor, si no tenemos, si no nos cargamos de amor, todos los días, todos los días, nosotros tenemos que cargarnos de amor, porque el amor acaba, con el odio, con el rechazo, con esa separación, que es muy evidente, de pronto, en la vida, y darnos cuenta, que es lo que tenemos que superar, ya no hay más, que trabajar eso, ¿verdad? La fortaleza, supera la debilidad, la sabiduría, supera a la ignorancia, el amor supera, al odio, la pureza supera, a la fealdad, la ciencia supera, a la enfermedad, la devoción supera, a la negresión, y el perdón supera, exactamente, aquí viene lo interesante, para poder superar, todos estos, estas ausencias, de vida y de verdad, en realidad, el componente, que necesitamos, es el amor, el amor, es ese poder, tan grande, para poner de manifiesto, la ciencia, la curación, el perdón, la devoción, la paz, todo lo que ustedes quieran, requiere de ese poder interno, del amor, por supuesto, ya vieron los componentes, podemos leer, si les parece, exactamente, cuando tú, haces oración, decretos, meditación, tu trabajito metafísico, es como si, se te llenaran, de estas virtudes, o de estos siete rayos, en este caso, el tercer aspecto, es actividad, amor, cohesión, sensibilidad, gratitud, diplomacia, tolerancia, manifestación, evolución, equilibrio, y adaptabilidad, justamente, se le conoce, como tercer aspecto, y justamente, vamos a leerlos todos, y si tienen duda, en alguno, me dicen, levantan la mano, y me dicen, podemos leer, el segundo aspecto, de la totalidad, de la vida, con nota, actividad, amor, cohesión, adaptabilidad, sensibilidad, gratitud, tolerancia, omnipresencia, acción, manifestación, evolución, equilibrio, afinidad química. Muy bien, todos los entienden, de qué se tratan, estos aspectos, actividad, ¿qué es actividad? Acción, ¿verdad? Estar activo, muy importante, una persona, que esté inactivo, es una persona, que le hace falta, desarrollar el amor, por supuesto, amor, cohesión, ¿qué es cohesión? Unidad, unidad, mantener unidas las partes, ¿verdad? Adaptabilidad, acoplarse con los demás, ¿qué más? Hacer los cambios necesarios, ¿verdad? Dicen que las personas más inteligentes, son las que más rápido se adaptan, interesante, ¿verdad? Y esa es justamente la ley de la vida, o sea, el que más rápido se adapta, más perdura y más crece y más avanza. Sensibilidad. ¿Quién de aquí es sensible? ¿La empatía es ponerse en el lugar de la otra persona? Bueno, número uno, todos aquí somos sensibles, chicos y chicas, o sea, ustedes estudian metafísica, porque tienen una sensibilidad, y eso, tenemos una naturaleza, o una cuestión natural, que nos lleva a tener esa sensibilidad, y es específicamente aquí en el plexo solar, donde recibimos las cosas metafísicas. Número dos, por supuesto que la sensibilidad tiene que ver con observarnos, darnos cuenta de cómo nos sentimos, cómo pensamos, cómo somos, cómo son las demás personas, cómo están las demás personas. Entonces hay que hacer, para estos ejercicios, ciertas preguntas, ¿verdad? Para la sensibilidad hay que preguntarle a las demás personas, cómo te sientes. Hagan ese ejercicio, ¿verdad? Empecé hoy a dejar de tarea, que les digan a las personas, les pregunten, a sus tres personas al día, oye, ¿cómo te sientes? Aunque no haya ninguna razón, uno pensaría que nada más cuando uno es, una persona es un paciente de hospital, o pasó algo, pregúntenselo a las demás personas, oye hijo, ¿cómo te sientes? Oye papá, ¿cómo te sientes? Oye hermano, ¿cómo te sientes? Oye amigo, ¿cómo te sientes? Y escuchen por supuesto, porque eso es desarrollar la sensibilidad, la gente está ya peleando en crisis y demás, porque se nos ha olvidado comunicarnos, se nos ha olvidado hablar, conversar, no se trata de que seamos grandes comunicadores, ni demás, pero sí que nos dispongamos a tener una escucha con las demás personas, interesante, ¿verdad? La sensibilidad, la gratitud, dar gracias por todo, por todo, ¿verdad? La tolerancia, ¿cómo que aguantarte? Comprender las diferencias de las demás personas, ¿verdad? Sin decir nada, ¿verdad? Pero si te pegan, ¿tienes que ser tolerante? Si te agreden, si te hablan mal, si te tratan mal, si no te quieren, si te rechazan, chicos y chicas del club, ustedes no tienen por qué aguantar nada de nadie, porque ustedes no le deben nada a nadie, nacieron libres, y no hay ninguna razón por la que ustedes tengan que quedar bien con alguien, quítense eso de la cabeza. y entonces ahí puede haber tolerancia, entonces comprendes que esa persona actúa, si te agrede, si hace de cosas y demás, tú puedes tener tolerancia con esa persona, comprendiendo que esa persona actúa en un plano de pensamiento, de agresión, de eso y demás, pero tú dices para ti, yo no acepto eso para mí, yo no estoy en ese plano, yo no estoy en el plano del chisme, yo no estoy en el plano de la lucha, comprendes que esa persona puede tener sus propias ideas, no criticas, no criticas, no le juzgas, no dices eres un retrasado, eres un primitivo, eres un hijo de la... ¿por qué no lo decimos? porque estudiamos metafísica, así pueden hacerle como un estudiante, te diría que eres un hijo de tu madre, que esto, que el otro aquí, pero no lo voy a hacer, porque soy metafísico, ¿dónde está la adaptabilidad? ¿la qué mija? ¿hay una adaptabilidad? ¿cómo es si no? ¿si eres tolerante? ¿cómo te puedes adaptar a una situación así? Muy interesante, chicos, al mal, no se me tienen que acostumbrar, ni adaptar, ni creer en él, nada, lo negativo, no lo acepto, no lo quiero, le quito poder, lo borro, lo disuelvo, le dices no, tú no tienes que adaptarte, ni acomodarte, en la mierda, perdónenme, al contrario, tienes que adaptar tu mente, o hacer adaptaciones, para creer más en la prosperidad, para creer más en el amor, para vivir mejor, saludablemente, para estar más feliz, para estar más contento, a eso sí, adáptate, adáptate a lo bueno, ve cómo te incorporas a una mejor vida, busca prosperar siempre, crecer y demás, pero a lo negativo, nunca se adapten, nunca se, ¿cómo se dice esto? cuando te, pues sí, te, te conformas, no se conformen, exactamente, como mentalmente, lo está aceptando esa persona, se acomoda, ahí, y sigue pasándole, ese tipo de cosas, es que acabo de ver un video tuyo, sobre la regla de los síntomas, dice negativo, no, es positivo, sí, exactamente, entonces cuando tú niegas lo negativo, lo vuelves, lo positivas, dentro de tu mente, tú no puedes aceptar, nada inferior a la, a la perfección, al bienestar, a la salud, y demás, uno tiene que buscar siempre, condiciones superiores de vida, y eso sí adaptarnos, a ver cómo puedo adaptarme, a este nuevo modo de vida, próspero. Es que generalmente confundimos la palabra adaptación, adaptación significa cambiar para lograr lo que quiero, y la gente cree que adaptarse es acostumbrarse a… Exactamente, no, adaptarse es evolucionar, de acuerdo a las necesidades, en este caso de evolución, verdad, superiores de nuestra vida, entonces, vamos por allí. La definición de resiliencia, una persona que se adapta a la vida, bueno, sí, tiene otro sentido, como la capacidad de volverte a levantar, después de una caída, es lo que le llaman resiliencia y demás, que sería, estaría dentro del cuarto aspecto, que es, en este caso, el rayo blanco de la resurrección, verdad, luego está la omnipresencia, ¿qué es omnipresencia? Está presente en todas partes, la vida está presente en todas partes, acción, movimiento, verdad, no quedamos estáticos, manifestación, manifiestense, ¿se manifiestan ustedes o no se manifiestan? ¿qué piensan de las manifestaciones? A ver, quiero escucharles. Chicos y chicas del club, ustedes vinieron a este mundo a manifestarse, manifestarse. Las manifestaciones siempre son el uso de la libertad que tenemos, claro, llegan a esos niveles porque no sabemos manifestarnos en el día con día, entonces por eso tiene que haber como una válvula de escape y una mega manifestación, por supuesto, que es correcta, siempre la manifestación es correcta y observarla y demás, pero nosotros todos los días debemos manifestarnos, revelarnos con lo negativo, ¿ya lo vieron? y adaptarnos, evolucionar hacia lo positivo, pero más aún en nuestro día con día, te prepararon una sopita de habas, ¿les gusta la sopa de habas? en este ejemplo sí les gusta, bueno, algo que te guste chihuahuas, no te voy a obligar a que te guste la sopa de habas, a mí sí me gusta, perdónenme, excuse me, te preparan un platito riquito, ¿y qué haces? ¿eh? lo disfrutas y después, ¿cómo queructas? tiene que haber chicos y chicas, siempre una manifestación, el agradecimiento es una manifestación, pero puedes decir, este platillo quedó re bueno, pero no puedes comer y quedarte callado, porque en realidad no estamos nosotros, dando un feedback a la vida, a la vida recuerden, tenemos que decirle lo que queremos siempre, y entonces tú agradeciéndole al cocinero, agradeciéndole a la persona que te invitó, agradeciéndole a la persona que te acompañó, etcétera, te manifiestas, tú no puedes dejar nada, pasas en todo tipo de relaciones, pero las personas se guardan cosas, por no hacer sentir de tal modo a tal persona, pero qué pasaría si nuestras manifestaciones fueran, en este caso siempre positivas, en lugar de decirle, qué sé yo, a tus hijos, ¿por qué no me llamaste infeliz? Decirle, ay mijo, me gusta mucho cuando me llamas, ¿dijiste lo mismo? Le dijiste, le diste el mismo mensaje exactamente, que quieres, que te llame, pero a una persona reclamona, pues no, ¿verdad? uno siempre debe de manifestar lo que a uno le gusta, lo que uno quiere, con las personas que está ahí, demás, ay me gusta pasar la tarde así, ay me gusta esto, me gusta el otro, ay, etcétera, nada más como una manifestación, pues, o gracias por esto, gracias por el otro, eso es como nosotros vamos, todos los días, poniéndole vida a nuestro mundo, y vida a nuestro universo, no somos nopales, no somos hojas de agave, no somos plantas, tenemos sentimientos, tenemos vida, es necesario que hablemos, ¿verdad? que nos movamos, que digamos las cosas, evolución, por supuesto va de la mano, equilibrio y afinidad química, ¿todo claro? afinidad química, es cuando sientes justo esa afinidad con alguien, ¿verdad? lo que llamamos, maripositas en el estómago, que hubo química con esa persona, que sentiste suave, que te sientes bien, etcétera, es química, eso es una afinidad química que existe, pero el amor es todavía más, si se pueden dar cuenta, representa y connota una gama de interacciones, de nosotros con la vida, pues permanentemente, justamente hay que pensarlos, visualizarlos, sentirlo y decretarlo, tú te puedes visualizar con un rayo rosa a tu alrededor, la maestra del rayo rosa se llama, Lady Rowena es esta que está aquí en esta lámina, Lady Rowena es la chojana del rayo rosa, encargada de sostener para la tierra y todos los seres humanos, el amor divino, fraternal y filial, y de toda índole, también la cultura, refinamiento, buenos modales, y la urbanidad, su actividad, hace desaparecer todo separatismo, rechazo, odio, maleducación, e incultura, ella es la maestra del amor, y la pueden ver que tiene en su mano, unas rosas rosas, las rosas rosas, son el patrón electrónico del amor, donde quiera que hay rosas de color rosado, se atrae ese componente del amor divino, vamos, entonces bueno, vamos a hacer una pequeña meditación, para empezar a mentalizar y visualizar el rayo rosa, tomemos asiento donde nos encontramos, con nuestra columna vertebral recta, nuestros dos pies firmes en el piso, y simplemente vamos a dedicarnos a respirar por la nariz. y ahora vamos a visualizarnos metidos en un círculo de puro rayo rosa, veamos que estamos rodeados por puro rayo rosa del amor divino, y ahora vamos a inspirar ese aire, y cuando inspiramos visualizamos como ese rayo rosa entra a nuestro sistema, nos llena, ahora lo exhalamos y veamos como se expande a nuestro alrededor, y cuando nos quedamos sin aire, vemos como recorre todo el mundo, ahora vas a visualizar a las personas con las que no estás completamente de acuerdo, que tienen algo contra ti o tú tienes algo contra ellas, y las vas a traer mentalmente y poniéndolas frente a ti, y les vas a decir, te envuelvo en mi círculo de amor, te envuelvo en mi círculo de amor, te envuelvo en mi círculo de amor, te doy mi amor y mi perdón, para bendecirte y prosperarte, te suelto y te dejo libre, te suelto y te dejo libre. Tomamos una respiración suave, profunda, balanceada, y podemos ir abriendo nuestros ojos. Entonces así ustedes pueden hacer ese tratamiento, pensando, visualizando el rayo rosa, o vistiéndose de color rosado, van a empezar a traer esa fibra del amor, el rayo rosa es muy necesario cuando vamos a tener interacciones con las personas, conversaciones, pláticas y demás, y hay que sentirlo y ya lo vieron decretarlo, es muy sencillito ese ejercicio. ¿Hay dudas al respecto? Muy bien, entonces el amor es una energía justamente que nos cohesiona a todos, ese amor es lo que nos permite estar acá, juntos, compartiendo, y ese amor no son palabras, es la palabra de hecho que más se ha utilizado, pues sí, dándole significados erróneos, creemos que el amor es una cosa, cuando el amor abarca integralmente muchísimas cosas, y entonces nosotros necesitaríamos estar siendo siempre partícipes de ese amor, y hacer el amor con todo, estar aquí en esta charla, y cómo yo puedo hacer el amor aquí, cómo puedo ser yo un ser activo en esta actividad, cómo puedo yo estar interactivo, cómo puedo yo ser cohesivo, cómo puedo ser todas esas cualidades, por supuesto participando, compartiendo, ¿qué más? respetando a los demás, apagando los teléfonos celulares, considerando al otro, exactamente, viendo todas esas posibilidades, y así donde estemos, si estamos en nuestra casa, pues ahí tienes también cosas con las que interactúas, personas que sabes que a lo mejor necesitan un mensajito de aliento, o que necesitan una reflexión positiva, una enseñanza, etcétera, y que se las puedas hacer llegar, pensar en ellos, por supuesto, y hacerles llegar un tipo de ayuda, ¿verdad? Podemos leer todos juntos. Para que el amor sea verdadero, hay que aplicar el amor con la envoltura física. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es la envoltura física? El cuerpo. El cuerpo, ¿verdad? Mira, pellizquense. Es la envoltura física. ¿Por qué? Porque es una, algo que nos envuelve. Entonces, el proceso de amar, implica comprender el odio que llevamos, y el orgullo impide darse cuenta de eso. Exacto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decimos, ¿cómo voy a ir con mi mamá, si me dijo que yo era inservible? O, ¿cómo yo voy a ir con este hermano que me quedó debiendo tanta lana? O, ¿qué voy a yo a decirle a ese güey que nada más se hizo güey? Y tenemos esas limitaciones, ¿verdad? O sea, hay que eso es justamente la mente. Pero, en realidad, pues lo que nosotros necesitamos es en realidad movernos sobre todas esas cuestiones y querer amar, procurar a las personas, ser atento de ellas, de lo que puedan ocupar, de lo que puedan necesitar, de cualquier situación que podamos nosotros beneficiarles, ¿verdad? En este caso, compartir. El verdadero amor es orden y ordena, ¿verdad? Una ama de casa, justamente ama de casa, es la persona que ama y que crea un ambiente de amor en esa casa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues ella ordena, pone todo bien y apenas ve algo así desacomodado, regaña a todos y les pone orden y lo vuelve a acomodar y todo eso. ¿Por qué? Porque el ordenado es justamente lo que necesitamos en nuestra vida. El amor es orden. También, no, el amor no es complacencia, ¿verdad? No es esto que hemos creído, ¡ay, no le voy a decir nada para que no piense mal o para que esto, para que el otro! ¿Qué es lo que pasa usualmente? Que por esa falta de comunicación o de manifestación en nuestra vida, de decir cómo estamos, cómo somos, de sensibilidad, las personas se guardan las cosas, no dicen lo que quieren decir, se vuelven así como dulzones, todos dicen que sí, son las tías, que todo el mundo quiere porque todo el mundo las hace como un trapo. ¿Y qué pasa? Se les endulza la sangre. Tanta dulzura, pues se vuelve un padecimiento por no saber decir lo que cada persona necesitamos decir. Eso no quiere decir que te vuelvas un hijo de la tostada y que empieces a mentarle la madre a todo el mundo. O sea, estamos hablando de una polaridad, de un extremo y en este caso el no decir nada es un extremo también. Debemos de encontrar justamente cómo decir las cosas de la mejor manera posible, lo más amables, lo más tranquilos, lo más felices, de la manera más inteligente como ya lo van viendo. Se necesita ese trabajo de comunicación, el amor es comunicación. Hay veces, como les dije, que no se necesita gran cosa simplemente decir oye, mira, voy a hacer esto, ¿cómo estás? ¿Qué es esto? El otro aquí, allá ando por aquí, estoy acá, estoy esto y ser comunicativos y listo. No se requiere más nada que estar comunicados con las personas. Recuerden, nadie que ame se quede en deuda. Nadie que se comunique es queda debiendo. Nadie que abrace queda debiendo. Nadie que bese queda debiendo. Ustedes, cada vez que ustedes activan ese amor, ustedes tienen saldo del amor a su favor. quien no lo activa se quede en deuda. Pero eso no es cuestión de ustedes. Cada persona pues debe de amar libremente, por supuesto, en ese sentido. Y dice, sí, el verdadero amor no considera el insulto ni el engaño por eso parece que fuera paciente. ¿Por qué? Porque lo pasa por alto. No está implicado en eso. Podemos decretar si les parece. La vida ordena pero no divide. Se puede tener orden pero no división. Exactamente, ¿verdad? Muy importante pues siempre que hay un orden, que hay una forma para llevar a cabo las cosas, pero que no nos consideremos distintos a las demás personas. Prácticamente es parte de todo esto, ¿verdad? El amor es una energía cohesiva activa y podemos leer. La cohesión es la recación entre las moléculas que mantienen unidas las partículas de una sustancia. Exactamente, esa es la cohesión molecular, hace que nuestro cuerpo esté todo consolidado, que haya cohesión, que estemos todos nuestros átomos unidos, ¿verdad? Podemos decretar. La cohesión me hace amar todas las cosas. La cohesión me hace amar todas las cosas. La cohesión me hace amar todas las cosas. Gracias padre. Amor es atracción. Podemos leer. Aminidad clínica entre personas para formar grupos y asociaciones. Exactamente, ¿verdad? Entonces tú te juntas con ciertas personas que vibran, que piensan del mismo modo que participan de lo que tú participas y eso es justamente cohesión. Por supuesto, seguimos, cada persona es su propio mundo, pero en ese, decimos, ¿verdad? Si tú vas para allá y yo también, pues ¿por qué no nos agarramos de la manita y caminamos un ratito juntos? Recuerden eso, todo mundo acá somos pasajeros, somos viajeros. Es como si tú te llevabas un viaje, tú otro, tú otro, tú otro, tú otro, tú otro, pero ¿qué pasa? En algún momento nuestras vidas como que se alinean y entonces tú vas caminando para allá, pues resulta que yo también, ah, pues vamos, ah, tú también, tú también, vamos, pero en algún momento no importa si es tu mamá, tu papá, tu pareja, tu hijo, esa persona dice, ¿sabes qué? yo por aquí me voy y yo por acá me meto y tú puedes seguir adelante o tú te metes y ellos siguen adelante y eso no se puede reprochar, ¿me entienden? Es parte del proceso natural de la vida, por supuesto que cada uno de nosotros vayamos, ¿verdad? Ahora este tema que les gusta tanto, el sexo. Vamos a leer, es una expresión del amor, mueve la sensualidad y la apropiación y produce atracción, da origen a grandes empresas, transformar la apariencia física, remodelar una casa, conquistar un reino y conseguir cualquier cosa, eso es justamente el impulso que nosotros tenemos de atracción hacia las otras personas, nos hace hacer grandes cosas, ¿verdad? Dicen que a veces pueden más, ¿verdad? Hasta ya saben, que a veces puede más eso que puede que qué, que otras cosas, ¿no? Exactamente, el sexo es una expresión del amor, digámoslo así, físico-físico es una práctica física-física y no tiene nada que ver con metafísica, pero es una manifestación en el plano físico del amor. En este caso, el que se relaciona está en constante progreso y cambio, que por irradiación contagia este progreso evoluciona a todos los que estamos alrededor. Podemos leer, el amor es el motor que mueve al mundo y ir contra el sexo y sus expresiones y es ir contra el amor. Exactamente, eso es lo que nos dice Rubén Cedeño en el libro Todo y eso es muy importante, el asunto es no ir en contra del sexo, la sexualidad, la identidad sexual de nadie. Respetémonos en esos sentidos todos, en edades, en razas, en religiones, en cosas, etcétera, es muy diverso y por supuesto pensar mal de esto pues no, ¿por qué no? Porque es una expresión del amor, ¿verdad? Y entonces nosotros necesitamos ser en este sentido pues muy claros, o sea, el asunto es que gracias a eso pues estamos acá, no hay más. Magnetismo, podemos leer. Exactamente, cada uno de nosotros de acuerdo a lo que se va dando cuenta en este caso del amor, va trayendo hacia sí personas que son, digámoslo así, aliados, amigos, seres cercanos, seres queridos, gente que va haciendo parte como de tu existencia, en este caso por ese magnetismo que vas desarrollando, ¿verdad? Aquí viene el asunto de la gravedad, una vida de mayor poder magnético atrae a otra de menos poder, como lo hace toda la creación, el poder de la gravedad del amor es lo que hace que nuestras vidas planetarias estén unidas a la vida de la fuerza de la tierra, del sol y de la galaxia, todo tiene su campo electromagnético, en este caso el sol tiene su gravedad hacia la tierra y la tierra también tiene su campo gravitacional que a nosotros nos mantiene y así el sol recibe gravedad del cosmos, de la galaxia y la galaxia del cosmos, del universo y demás. La atracción y amistad, podemos leer, esa es la clave de la verdadera amistad, dice el maestro que la amistad divide las penas entre dos y multiplica las alegrías por dos, o sea, la amistad en este sentido por supuesto incondicional, es incondicional porque tú te puedes permitir elegirla, o sea, no tiene, la amistad no tiene una cuestión de interés, quizás el interés es que le vaya bien al otro, pero una verdadera amistad solamente busca ese beneficio del otro, puedes no pensar como él, puedes no tomar las decisiones como esa persona las tomaría pero tú dices mira amiga no estoy muy de acuerdo con eso pero yo te apoyo yo voy a estar aquí para platicar o lo que tú necesites para darte un abrazo un beso o lo que yo pueda ayudar pero aquí cuentas conmigo pues y por supuesto incondicional ¿verdad? los amigos no son para estarles pidiendo consejo y que te digan qué hacer por eso parece un matrimonio ¿verdad? y algo que pues que sucede naturalmente dentro de estos estudios es que se van generando amistades o sea se van haciendo amigos naturalmente dentro de todo esto y eso es algo que que sí hay que meditar dentro dentro de todo esto porque el objetivo por el cual nos reunimos acá es el estudio en este caso superior el estudio de la presencia yo soy de los rayos de las de los maestros de la de metafísica por supuesto y eso justamente el objetivo es que a todo mundo nos vaya bien seamos felices y avancemos de acuerdo con esto entonces si nosotros no tenemos ningún interés mayor digamos así si nosotros no estamos aquí por ninguna relación comercial ninguna relación personal profesional que les gusta todas esas harta de cosas por las cuales nos afiliamos o nos asociamos o conocemos gente entonces la pregunta es esa ¿verdad? puede haber una amistad puede podría ser que quizás podamos desarrollar una amistad sin interés o solamente por el beneficio de la propia amistad por el propio cariño por contarnos cosas por compartir por estar juntos salir juntos reírnos juntos o hablar de las cosas importantes juntos ahí está el asunto ¿verdad? y ahí está lo que nosotros en realidad necesitamos dicen que es más peligrosa peligra más la vida de una persona sin amigos que de una persona alcohólica o con adicciones que tiende más a la depresión una persona sin amigos que un borrachín pues sí lógico ¿verdad? por lo menos el borrachín ahí está en la banquita ahí con los otros pero qué peligroso imagínense una persona sin amigos es más peligrosa en este caso en su vida que una persona con estupefacientes y demás esto es para que valoremos nuestra amistad y para que en verdad empezamos a descubrir o a nutrir esa posibilidad de una una amistad digamos así sin frontera sin juicio sobre el otro a veces el otro hace cosas que no te gustan y ya le estás ahí diciendo eres un tal o esto el otro aquí entonces es para meditarlo ¿verdad? y por supuesto algo que Dios pues nos ha permitido encontrar dentro de estas enseñanzas es más que todo amigos personas que se vuelve se desarrolla una amistad naturalmente y es una amistad digamos así que surge a través de esto que tiene este propósito y es justamente el pues el camino ¿verdad? que se va agarrando en conjunto entonces es para meditarlo un viaje tener dinero cambiar de estatus no tiene que ver que con condicionar la amistad con alguien la amistad no se ha de definir con creaciones mentales hay que vivirla el verdadero amor entre pareja es respeto por la libertad del otro hacer feliz a esa persona que se ama sin exigirle nada a cambio ¿podríamos vivir amando sin exigirle al otro? hay que meditar mucho en eso ¿verdad? porque uno se me avientan así bien y dicen ¡sí podemos! pero cuando esa persona quiere hacer algo a lo mejor tú dices espérate tantito ¿cómo que a ver ¿cómo que quieres ir al carnaval de Mazatlán a ver a las muchachas ahí danzar? sí ¿verdad? por eso suben memes luego y dicen ese hombre me está muerto andaba de parranda ¿verdad? no espérense pero hay que meditar en eso o sea ¿qué tantas posibilidades tenemos nosotros o más bien podría ser esto ¿verdad? ¿qué tanto amor inteligente podemos desarrollar para vivir de ese modo? es la clave es la clave ¿verdad? entonces bueno veamos porque eso nos puede ayudar a evolucionar bastante la sensibilidad ¿verdad? visitar enfermos para aliviarles el dolor a la cárcel para ayudar a las personas que están en la prisión ¿verdad? el amor es ciego cuando vemos amargura irritabilidad en alguien es porque no le tenemos amor el ser humano está capacitado para amar cualquier cosa ¿podemos decretar? yo soy uno contigo y con toda la humanidad yo soy uno y con toda la humanidad exactamente ¿verdad? entonces con nuestra compañera de trabajo yo soy uno contigo y con toda la humanidad con ese jefe que nos dice de cosas yo soy uno contigo y con toda la humanidad con tu pareja yo soy uno contigo y con toda la humanidad Con tu vecino, yo soy uno contigo y con toda la humanidad Con toda aquella persona que te pueda estar ocasionando un asuntillo Debemos de saber que una parte de la vida no puede hacerle daño a la otra Entonces esa actitud negativa que puede tener el vecino, el este, el otro, aquí, allá Si nosotros en verdad somos uno, una parte, ¿cómo es el decreto? Una parte de la vida no puede hacerle daño a la otra, ¿cómo es? Una parte de la vida no puede hacerle daño a la otra ¿Verdad? O sea, es así, es como si la vida se golpeara a sí misma Pues no, ¿verdad? Entonces, es un reconocimiento muy importante La gratitud, ¿verdad? Es muy importante decir siempre Gracias padre, ¿verdad? A veces puedes decir Gracias chuchita por la sopa y gracias a Dios, ¿verdad? Que nos permitió Cuando te agradezcan algo luego, luego Gracias padre En realidad eso es interesante, ¿verdad? Cuando nos dicen gracias, decimos De nada ¿Y por qué decimos de nada? De nada Porque no fue Porque no lo deberíamos de decir ¡Ay! Ya me vas a educar tú a mí Es que yo solamente le estoy planteando que por qué lo decimos Así nos enseñan, ¿pero como para qué? ¿Cómo para qué? Ok, aquí viene el asunto Si en realidad eso lo hizo Dios Si en realidad eso lo hizo Dios Es como decirle, yo no hice nada, fue Dios Gracias Es nada, fue Dios Gracias a Dios Él fue al que se le debe todo eso Yo no hice nada, ¿verdad? O sea, eso Eso es de Dios Y gracias a Dios Y ya Muy importante, ¿verdad? Eso Nunca creer que hacemos nosotros algo bueno Eso siempre es Dios a través de nosotros O sea, la parte humana Que digamos Ay, no, yo soy muy chicles Yo sé No, es Dios Así nos evitaremos muchas cuestiones, ¿verdad? La soledad, por supuesto Es importante tener momentos de soledad Para poder centrarse, interiorizar A ser presente en uno Estar alertas y reconocer los apegos Estar solos es una gran oportunidad Para quedarnos con nuestro propio Dios interior Y la verdad que en este mundo Es muy difícil quedarse solo Hay personas que tienen miedo a la soledad Pero es lo más difícil que puede suceder Porque estamos repegaditos y rejuntitos todos Y cuando no es uno, es otro Entonces, es un concepto, por supuesto A utilizarlo para refugiarnos Y para estar con nosotros mismos Es un tiempo muy provechoso La verdad, toda oportunidad que tengan de estar solos Enciérrense con tres candados Y remachen ahí, ¿verdad? Para que nadie los moleste ¿Por qué? Porque se requiere Bastante trabajo para quedarse solos Intenten quedarse solos un día Y van a ver lo que les digo Si no les llama uno, les llama otro Si no les invitan acá Si no les... Pero, ¿qué pasa? Hay personas Pues que no 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 tomamos en cuenta de pronto esto Y andamos por todo Por todo, por todo Y no tenemos tiempo para nosotros Entonces Diría el Maestro Jesús ¿De qué sirve que ganes el mundo Si te pierdes a ti mismo? Si no tienes tiempo para ti ¿De qué sirve que utilices tanto tiempo Y hagas tantas cosas Si no utilizas el tiempo para tu propia vida? Ese es el verdadero sentido positivo de la soledad ¿Verdad? Hablando distraídos No se consigue la visión interior No se puede estar todo el día en la bulla hacia afuera Ver las cosas que hemos hecho Sin que nadie nos juzgue Ni que nos diga nada No se hace nada con espantarse De los errores cometidos Ni celebrarlos Hay que quedarse en silencio Y recapacitar ¿Verdad? Y aquí es donde viene esta Gran pieza Por supuesto Poética Teatral Que forma parte de la historia de Hamlet Dice Ser o no ser Esta es la cuestión Este más noble espíritu Sufrir las arremetidas Y los dardos De la adversa fortuna O por el contrario Empuñar las armas Contra un mar de adversidades Y terminar con ellas Haciéndoles frente Morir Dormir Nada más Ser o no ser ¿Verdad? Esa es la cuestión Dice Empuñar las armas Contra la adversidad O terminar con ellas Haciéndoles frente Ese es justamente El dilema Que nosotros tenemos Siempre frente a nosotros Ser o no ser Quedarnos como nopales O interactuar Y amar Decirle a nuestra mamá Que está ahí Aunque no se la pase Regañándonos Que la queremos Que la abra La apreciamos Dándole un beso O quedándonos así Sin hacer nada O sea Siempre tenemos Esa posibilidad El dilema del ser o no ser Lo que siento Sentí Debí sentir Porque ahí comienzan Los subierismos Ya cuando se va La mamá O esto Si yo le hubiera Dicho a mi mamá O a mi hermana O esto O el otro Y ahí está el sufrimiento Grande de la vida Esas cosas son las que Si terminan Con padecimientos Crónicos Degenerativos Donde Las células Se cristalizan Y empiezan a actuar Negativamente Por un rencor Por no haber dicho Algo en el momento Preciso Entonces Eso es una Una gran enseñanza El La curación Es el restablecimiento Del amor En nuestra vida Por no haberlo hecho En su momento Pero nunca es tarde Siempre puedes pedir perdón Siempre puedes amar Siempre puedes envolver En el círculo Del rayo rosa Recuerden Trabajamos en metafísica Porque no importa Que no esté aquí presente Físicamente la persona No importa que ya esté En el más allá No importa que Viva lejos Lo que importa Es que tú lo trabajes Eso En el presente ¿Verdad? Que ejecutes Justamente en tu presencia Todo eso Y eso es por supuesto Trascender Todos esos aspectos Para en realidad Realizarnos Con este decreto Podemos decir Yo soy el amor divino Yo soy el amor divino Yo soy el amor divino Exactamente Ser el amor divino Es en presente ¿Verdad? No es yo seré No yo fui Es actual Como yo soy el amor divino Aquí ¿Qué es lo que se ocupa? ¿Qué hay aquí? Sillas Pues estoy en mi silla Participo en la actividad Veo Converso ¿Qué sé yo? Este Saludo Le sonrío a la gente No me quedo como No paleando Pues ¿Verdad? O sea Me vuelvo parte activa De este lugar Donde yo estoy ¿Por qué? Porque ya lo vieron Culiacán México El mundo Nos necesita Necesita personas Que tengan esa posibilidad De darse cuenta Y que activen ese amor Y esa es justamente La esencia de nuestra vida Es el Yo soy Dios en acción Que da el maestro Saint Germain Es que tú eres Dios Cuando te activas Eres Dios cuando actúas Y este mundo Es de las personas que actúan No es de las personas Que crean teorías No es de las personas Que filosofan Este mundo Es de los vivos Es de las personas Que interactúan Que están vivos Que participan Que siembran Que hacen cosas Pues En este caso Edificantes y demás De verdad Y es así Muy importante Nunca le obliguen a nadie A que les amen Eso no puede ser Tú eres Tú tienes control Sobre lo que tú piensas Y sientes Y si tú amas a esa persona Ahí viene el dilema Y si esa persona No te ama O no te ama Como tú quieres ¿Le vas a dejar de amar? Bueno eso decimos Verdad El amor es libre Y de libre circulación Entre todos Me penetra alegremente Yo me permito amar Y ser amado Podemos decretar El amor es libre Y de libre circulación Entre todos Dios me penetra alegremente Yo me permito amar Y ser amado Exactamente Nunca rechacen el amor Nunca rechacen Ninguna expresión Del amor Hacia ustedes O sea Eso no quiere decir Que le des entrada A todos Quiere decir Quiere decir Que nunca Rechaces a una persona Que tiene un detalle De amor O de cariño De aprecio De afecto Y demás En tu vida Porque cuando tú lo haces Cierras las puertas Al amor en tu vida Entonces Eso es así ¿Verdad? Y bueno Ya les traigo Lo que viene siendo Pues las nuevas tendencias Es del amor ¿Verdad? Macho con macho Macho con hembra Hembra con hembra Todos contra todos Lo que se conoce ahora Como El poliamor ¿Verdad? Miren Si ustedes pueden organizarse Organícense Pero luego no anden diciendo Que no se les digo Escuelas Podemos leer Todas las escuelas De la educación Son manifestaciones Del amor Son núcleos Electromagnéticos Los centros De estudio De enseñanza Exactamente Eso lo que ocurre Es que se vuelven Digamos así Centros electromagnéticos Del amor Y si hay Más Una buena calidad De pensamientos Y sentimientos En esta sala Por los decretos La meditación La interacción El estudio Que hemos logrado Hasta acá La meditación Y todo eso Eso puede ser Que interpenetre Los pensamientos Y sentimientos De esta comunidad Y que las personas Empiecen a pensar Distinto Respecto al amor Y que empiece A transformarse Todo eso Y por supuesto Originando transformaciones Cónsonas Con el amor Entonces Por supuesto Que la conjunción De grupos Es muy importante Ustedes saben Que hay actividades Acá Cada vez que nos reunimos Y hay actividades Acá Muy cerquita Del centro De Culiacán Y ustedes pueden ir Y participar Y eso es justamente Libremente Y como lo hacemos acá Con este objetivo Entonces Bueno Esta es la enseñanza La gran enseñanza Del amor En este caso De la presencia Yo soy Que cada uno De nosotros Pues estudia Practica Y demás Dentro del rayo Rosa El rayo rosa Es justamente El rayo Del amor divino Ahí es donde actúa Lady Rowena Y bueno Todo lo que acabamos de ver Está metido en este texto Que se llama Todo Donde vamos avanzando Gradualmente Ahora apenas vamos Con el tercer aspecto Seguiremos con el cuarto Quinto, sexto, séptimo Y prácticamente Es todo el estudio Que tenemos Correspondiente Durante este Este periodo Pues de estudios ¿Verdad? Dudas Si las hay Levanten la mano A ver Liberty La clave espiritual Muy buena pregunta La clave espiritual Es reconocer Cómo funciona En el espíritu Las cosas Por ejemplo Al espíritu Le falta algo Al universo Le falta algo Le sobra ¿Han escuchado Que hay un asteroide De oro Rondando En el sistema solar? Dicen que Si ese asteroide Se utiliza Los recursos De oro Que tiene Alcanzaría Para que todos En la tierra Fuéramos millonarios Ya andamos Esperando a ver A qué hora cae ¿No? Pero al universo No le falta nada Al universo Le sobra Como pueden darse cuenta Entonces No pues dice Uno de esos Si quiero que me caiga Entonces Aquí viene así Es por principio De correspondencia Como en los cielos O como en el universo Todo es Infinito En mi vida No puedo yo Carecer de algo Si en el espíritu Todo es salud Vida Yo tengo Que manifestar Mi salud Si en el espíritu Si la vida Es todo amor En mi vida Yo tengo que manifestar Ese amor Y yo no acepto Nada inferior Al amor La clave espiritual Es ver cómo Se vive en el espíritu Para tú después Exigirlo Ni siquiera le estoy diciendo Que lo pidan Tienen que exigirlo Caprichosamente Para que ese sea el lapso Para que se conecten Con todo eso ¿Verdad? ¿Por qué corresponde Por derecho divino? Corresponde por Derecho divino Exactamente Entonces la clave espiritual Es ver cómo funciona En el espíritu El universo se detiene Tu vida no puede estar detenida Tú no puedes estar detenido En un tráfico O con coches En el tránsito O con una cola De las tortillas Como en el universo Todo se mueve Mi vida Se mueve también El universo Todo lo provee Mi vida Está toda provista El universo es sabio Mi vida Se expresa sabiduría Y tú te pones a exigir Pero tienes que hacer Ese trabajito Como de reflexión A ver ¿Qué me está pasando? ¿En el universo es así? Y te vas a dar cuenta Que no Entonces tú dices Como en el universo Todo es amor Todo es cohesión Todo es gravedad Todo evolución En mi vida También tiene que haber amor Fusión Gravedad Cohesión Tolerancia Amor Comprensión Y todo lo que yo ocupo Entonces eso es un gran poder ¿Alguna otra duda? Liberty 2 Sí Exactamente Exactamente Es justo lo que estás haciendo ahorita Tú tienes dudas Y efectivamente las estás preguntando Si tú tuvieras una duda Y te quedaras No porque me da pena ¿Qué pasó ahí? Te quedas con esa deuda Para ti misma Porque no es para nadie más ¿Me entiendes? Y al contrario Por medio de tu comunicación Tú permites que se establezca aquí Una nueva comprensión de algo Y eso es lo que nosotros debemos de entender Así sea que nosotros digamos Pi Eso ayuda a la comunidad Eso mejora nuestros diálogos Nuestras interacciones Claro, siempre ¿Qué sé yo? El asunto es Poder tener conversaciones ¿Verdad? Platicar temas Y demás Y eso Eso nos ayuda bastante Entonces Si tú haces esto Al contrario Tú no te quedas en deuda Sino generas algo a tu favor Y ya la vida te recompensará por ello ¿Vale? Porque hay una ley de retribución Y todo lo que tú haces Se te devuelve Entonces si tú ayudaste a que las personas Comprendieran más Se te va a devolver muchas veces más Aquí Y luego voy atrás ¿Empezar o aprender a quererse a uno mismo hace que cambie todo? Sí Este tratamiento del amor divino Con el cual comenzamos Es para que nosotros Trabajemos y reconozcamos el amor divino dentro de nosotros Ese amor divino es la vida misma Es Empezar a amar nuestra propia vida Diría M. Fox Lo que menos se le ocurriría a las personas Empezar a amar Amar tu propia vida En Metafísica saben que estudiamos esta vida Como una llama triple Ardiente dentro del corazón Entonces tú le puedes hablar todos los días esa vida Y decirle Amada vida yo te amo ¿Cómo es? Amada vida yo te amo Amada vida yo te amo Amada vida yo te amo Haces tu contacto Te quedas feliz Haces tus tratamientos de amor divino Y ahora sí puedes echar Rayos, amor, perdón A todos a tu alrededor Viene, me salió bien el verso Cuando ha habido una situación importante con alguien Entonces uno revuelve el espíritu de amor Te doy amor y mi perdón para lo que hiciste Tu bien prosperaste Después te dejo libre Pero uno es el que se armonizó No necesariamente es que ahora vaya con aquella persona de discurso Y que quiera que las cosas sigan iguales Exactamente, o sea Ese es un proceso que va a surgir Recuérdenselo muy bien En el tiempo de Dios que siempre es perfecto La vida sabrá En qué momento todo eso se va A manifestar A manifestar Uno por lo mientras Tiene que seguir amando Ya saben, verdad Sigue con su tratamiento Manda su amor y su perdón A esa persona Y en algún momento Ese tratamiento ya se te va a olvidar Hasta que lo estabas haciendo Ya no le vas a guardar una rencilla Cuando pienses en esa persona Ya no vas a tener así como el estómago Así hecho nudos Vas a estar más suave Pero recuerden que por eso El metafísico trabaja metafísicamente Puede ocurrir en un tiempo En un futuro Que te encuentres con esa persona Que te deseó mal Que te hizo de cosas Pero ya le hice tu tratamiento Entonces ya te puedes encontrar Con esa persona Y cuando la veas Sonrisa Beso Ya se saben cómo Beso Beso Y ya puedes pasar a la fase 2 Hola, ¿cómo estás? Qué gusto de verte Tanto tiempo ¿Vieron? Sonrisa, beso Ya combinados Practiquemoslo A ver Hola ¿Cómo estás? Qué gusto de verte Tanto tiempo Y te liberas ya Eso quiere decir que ya Pero la vida sabrá cuándo Tú no tienes que irle A buscar a esa persona ¿Y cuándo la tienes a un lado? ¿Y cuándo la tienes a un lado? ¿Y esa familia? Y si ahorita Y si me lo encuentro ahorita Dice pues ya sabes la técnica Es así Es trabajar por supuesto Con un tratamiento Más Más poderoso O sea Lo máximo que conviene Hacer un tratamiento En este caso En este caso Este tratamiento Le llamamos La fórmula de Saint Germain La fórmula infalible Y demás Es tres veces al día Mañana, tarde y noche A lo mucho Por 21 días Pero tienes que soltarlo En algún momento ¿Me entiendes? Pero si es urgente Si tú ves que es Porque una persona Está al lado Porque ya no se puede Vivir más así Y demás Tú haces tu tratamiento Con reloj Y como pastilla De doctor Cada ocho horas Y entonces Por supuesto Te dispones Y trabajas Tu técnica metafísica Trata de ser amable En tus interacciones Con esa persona Pero algo va a pasar Tú te vas a dar cuenta Que algo va a pasar En eso Si tú eres Sincero y firme En tu aplicación Porque Estamos Trabajando con leyes No estamos trabajando Con contentillos Esto no depende Si eres un gran Metafísico Porque eso En realidad Es pura idea O si eres una persona Que lo aplica Porque estás poniendo En práctica La ley En este caso La ley del amor La ley de vibración La ley de correspondencia La ley de causa y efecto La ley de mentalismo Todas al mismo tiempo Y eso No puede fallar Porque no puede fallar Porque el universo Se detendría Si no funcionaba Esa ley del amor Si En el libro de tratamientos Viene el rayo rojo Exacto De ahí se puede tomar Todos Tómalos de allí Justamente Pero acuérdate que Pues así Hay que Hay que trabajar Esos Así con diligencia ¿Verdad? Si te gustan esos Aplícate con ellos ¿Pero lo mismo Que cuál es el tratamiento? Sí, exactamente El tratamiento Es el que empezamos A trabajar Que se llama El tratamiento Para desarrollar amor divino De Medfox Está en la página 166 De resuelve tus problemas Número 2 Dentro del libro De decretos En el libro De decretos Hay más de 900 decretos Pero los decretos Del rayo rosa Ya les digo Están en la 111 Aquí está la flor de lis Que es el símbolo Del rayo rosa Entonces tú puedes hacer Tres decretos Del rayo rosa Diario O trabajarlos Dirigirlos Hacia eso Y este es como El libro de trabajo Para ir adaptando Todo eso ¿Vale? ¿Alguna otra duda? Pues muy bien Vamos a cerrar Esta actividad Por medio de la donación Recuerden que esta Actividad se sostiene Gracias a la aportación libre De todos los que Participamos en ella Y esto hace posible Más charlas de metafísica En un futuro